El ministro de Relaciones Exteriores de Irán atacó durante una visita a Islamabad al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su tuit esta semana advirtiendo a Irán de que no vuelva a amenazar a Estados Unidos o que se enfrentará a su fin oficial. Mohamed Javad Zarif dijo que Irán verá el final de Trump, pero nunca verá el final de su país. Los comentarios se produjeron durante la visita de Zarif a Islamabad, donde se pensaba que estaba buscando ayuda para reducir la situación en el Golfo Pérsico en medio de la crisis entre Teherán y Washington. Zarif también reprendió al gobierno de Trump por designar a la poderosa fuerza de la Guardia Revolucionaria para militar de Irán el mes pasado como un grupo terrorista, la primera designación de este tipo en los Estados Unidos para una división completa de otro gobierno. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Gracias por ver el video.